Bienvenidos amigos. Hoy nos encontramos en Derretidos Grill, ubicado en Santiago, República Dominicana. Este lugar es muy popular por sus hamburguesas artesanales, así que en el día de hoy vinimos a probarlas. Ahora les voy a mostrar cómo las preparan. Aquí llegaron nuestras hamburguesas. Ordenamos dos Bacon Ella y dos Chichi Burgers. Derretidos Grill siempre tiene especiales. Hoy había un especial de dos por uno en estas hamburguesas. Para los amantes del queso, pueden pedir extra queso. Miren qué espectáculo cuando traen el queso derretido. Lo traen en un sartén caliente y lo dejan caer por arriba de la hamburguesa. La verdad que se los recomiendo si les gusta el queso. La hamburguesa muy buena, la carne muy jugosa, las papas muy ricas. La verdad que vale la pena venir aquí. Ahora les muestro la parte de arriba de Derretidos Grill, otra opción donde sentarse para cuando vengan. Aquí pueden ver los asientos que tienen una forma muy peculiar y llaman mucho la atención. La verdad que esta parte me gustó. Ahora le voy a mostrar el bar. Así que cuando vengan, aparte de comer, pueden darse sus tragos. La verdad que esta parte me gustó. En conclusión, Derretidos Grill es un lugar que deben visitar, ya que su comida es muy buena, los tragos, el ambiente, el precio. Así que si están en Santiago, visiten a Derretidos Grill. No olviden suscribirse y darle like al video. Nos vemos en la próxima.